La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Orihuela, celebrada esta mañana, ha dado cuenta de la prórroga del convenio con el colectivo murciano Astrapace para que se haga cargo del centro de atención temprana hasta el próximo 31 de marzo, después de que Addis renunciara al servicio ante la imposibilidad de asumir a los profesionales que trabajan en esas instalaciones en las condiciones que demandaban. Después del 31 de marzo, la alternativa más probable y en la que se continúa trabajando desde el área de bienestar social es que los propios padres de los niños que acuden al centro asuman el servicio. Para ello, hoy tenían previsto registrarse como asociación. Lo que estamos intentando hacer desde la Concejalía de Bienestar Social es buscar una decisión, una solución al problema que sea consensuada, por supuesto, con los padres. Y bueno, pues parece ser que desde las opciones que se le han puesto encima de la mesa a los padres pues es la que más les convence. De todas formas, bueno, esto es una posibilidad aún. Ellos no están constituidos aún como asociación. Creo que es hoy, precisamente, cuando van al registro de asociaciones a registrar esa asociación. Y bueno, en caso de que no fueran los padres, pues hay otras posibilidades. Y lo que sí que quiero dejar claro es que, evidentemente, vamos a trabajar para que los padres sean los que queden contentos con este servicio, evidentemente. Y bueno, lo que sí que no quiero es cerrar todavía la decisión de que se constituyan ellos como asociación y presten el servicio, aunque todo parece indicar que van a ir por ahí los tiros. En este sentido, cuentan con todo el apoyo de la Concejalía de Bienestar Social. Aunque, llegado el caso, si en un futuro el colectivo de padres decidiera no continuar al frente del servicio, se buscarían otras alternativas. Presten el servicio o no, puesto que eso todavía no está cerrado del todo. Presten el servicio o no. La verdad es que me parece muy conveniente que se haga una asociación de padres de los usuarios del centro de estimulación temprana. Vayan a prestar el servicio o no. Ojo, por parte de este ayuntamiento, por parte de esta Concejalía, desde luego, si ellos quieren seguir para adelante con ese proyecto, desde luego, se les va a apoyar al máximo. Faltaría más. Los convenios se firman de manera anual. Con lo cual, lo mismo da en el momento en que la asociación considerara, en caso de que se hiciera cargo del servicio, si en un momento dado considerara que no quiere seguir haciéndose cargo del servicio, avisándolo con tiempo para no tener estas premuras que estamos teniendo ahora, no habría ningún problema. Y buscaríamos otra solución, evidentemente. En este caso, los padres sí están dispuestos a asumir a la plantilla de profesionales que hasta ahora atiende el centro, respetando su antigüedad laboral, que fue precisamente lo que provocó que Addis, Vega Baja, finalmente no se hiciera cargo del servicio. Una de las cosas, precisamente, ellos se plantean establecer una asociación de padres para hacerse cargo del servicio, precisamente porque quieren mantener al mismo personal. Quieren mantener al mismo personal en las condiciones que marca la ley, que les protege el convenio, y que es respetándoles la antigüedad y demás. Entonces, ellos están dispuestos a quedarse con los mismos profesionales y respetándoles la antigüedad, que era lo que los trabajadores buscaban, y así, como así, marca la ley. Eso sí, después de la experiencia con Addis, el edil de Bienestar Social, Emilio Zaplana, prefiere mostrarse prudente hasta que no se cierre definitivamente el acuerdo con los padres, aunque garantiza que existen otros colectivos interesados en dar continuidad al servicio que se presta desde el Centro de Atención Temprana de Orihuela. Pues, de momento, estamos en conversaciones con otra asociación, pero bueno, yo no quiero adelantar nada, puesto que parece ser que el consenso de los padres pasa por ser ellos los que presten el servicio, y entonces no quiero adelantarme nada más. Si, desde luego, ellos siguen con ese firme propósito, nosotros vamos a apoyar esa decisión, aunque, no obstante, como vuelvo a insistir, como no hay nada cerrado todavía, nosotros lo que no podemos hacer es cruzarnos de brazos y esperar a que no sea posible para no encontrarnos otra vez con el problema que hemos tenido con Astrapace, que se termina el servicio. De todas formas, desde aquí, bueno, pues sí que quiero agradecer la voluntad que ha tenido Astrapace y, bueno, y que haya prorrogado el servicio dos meses más, que la verdad es que nos viene muy bien y hay que agradecérselo.